No es novedad que tras la salida de Atala a Sarmiento de Ventaneando se abrió la caja de Pandora. Y salió a la luz la verdadera relación que tenía con Patty Chapoy, pero justo este martes, 22 de enero, en pleno aniversario 23 de la emisión de espectáculos fue el momento preciso para que Patty se vengara cruelmente de su ex trabajadora. Este es el audio por el que decían que Patty echó a Atala de Ventaneando y es que en la cuenta oficial de Ventaneando compartieron una imagen de los conductores que han formado parte del proyecto, donde hasta aparecen Marta Figueroa y Pepillo Origel. Pero la gran sorpresa es que dejaron fuera a Atala Sarmiento, así como a Aurora Valle la Boris. Estas dos últimas han hecho declaraciones comprometedoras sobre Patty en los últimos meses y tal vez este es el motivo por el que ni siquiera fueron tomadas en cuenta. Esta es la foto donde IGNORARONA a Atala y a la Boris. ¡Suscríbete al canal!